Hola papi, ¿cómo estás? ¿Está listo para dormir? Hay que ir a la escuela mañana Pero antes, vamos a rodillarnos Vamos a hacer una oración rapidito, ven, ven Rodillita conmigo Rodillita, ven ¿Listo? En paz me acostaré En paz me acostaré Y así mismo dormiré Así mismo dormiré Porque tú, Dios Porque tú, Dios Me harás estar confiado Porque me harás estar confiado Amén Amén Ok, vamos a acostarnos Dios te bendiga Si sienta a mi lado Un abrazo me da Y me dice papi Le contesto que es Su almohadilla se recuesta a mí Y me dice papi Yo quedo severo como tú Me acuesto en su cama y un beso le doy Apagando las luces hago una oración Cuando Él crezca Él vea en mí Un Padre que vive Para Dios Señor yo quiero ser como tú Porque Él quiere ser como yo Yo quiero ser un buen ejemplo Que en sus ojitos puedan ver Señor ayúdame Enseñarle Que pueda entender Que yo quiero ser como tú Porque Él quiere ser como yo Listo que tengo mucho que aprender Cometo errores Tú lo sabes muy bien Las presiones de la vida vienen sobre mí Necesito tu ayuda Solo no voy a poder No lo puedo hacer solo Señor Me quiero esforzar y aprender más de ti Ser paciente y tierno Lleno de amor Porque Él aprende de lo que ve Y tu imagen Señor Es lo que vea en mí Señor yo quiero ser como tú Porque Él quiere ser como yo Yo quiero ser un buen ejemplo Que sus ojitos puedan ver Señor ayúdame Enseñarle Que pueda entender Que yo quiero ser como tú Porque Él quiere ser como yo Quizás Él mire a mí Quizás Él mire a mí Diciendo papi es el mejor Pero es porque estoy aprendiendo Señor yo quiero ser como tú Señor yo quiero ser como tú Porque Él quiere ser como yo Yo quiero ser como tú Yo quiero ser como tú Porque Él quiere ser como yo Y yo quiero ser como yo Yo quiero ser como yo Yo quiero que cada padre Que cada vez que esos ojitos Miren hacia nosotros Que ellos siempre puedan ver tu imagen En nuestra vida En nuestra vida Oh Señor Y yo quiero ser como tú Y yo quiero ser como tú Porque Él quiere ser como yo Quiero ser un buen ejemplo Que sus ojitos puedan ver Señor yo Señor ayúdame Señor ayúdame Enseñarle Que Él pueda entender Que yo quiero ser como tú Porque Él quiere ser como yo Que yo quiero ser como tú Porque Él quiere ser como yo Yo bendiga a todos los papás Las mamás 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 Las mamás